Muy buenos días a quienes siguen mexiquense digital, le saluda Alberto Cites del Monumento a la Bandera en el municipio de Toluca, es la intersección de las calles José María Morelos y Miguel Hidalgo, como ustedes pueden ver, decenas de trabajadores de la salud se concentran en este punto para iniciar una marcha hacia el Palacio de Gobierno del Estado de México, ahí van a exigir que se cumpla un pliego petitorio que señalan no se ha atendido desde hace más de un año y tiene que ver principalmente con mejoras en las condiciones laborales. Sin embargo, también señalan que están en contra de la incorporación del Estado de México al IMSS Bienestar porque consideran que eso afectará algunos beneficios que han obtenido quienes cuentan con una base sindical, que están sindicalizados, y señalan también que una de las exigencias es que se dote de insumos a las clínicas y a los hospitales porque aseguran que no se cuenta con lo suficiente para atender a las personas que llegan cada día para buscar solucionar algún problema de salud. En ese sentido marcharán por toda la calle Miguel Hidalgo hasta llegar al centro de Toluca. Hay que tomarlo en cuenta porque la circulación tanto en Morelos como en Miguel Hidalgo, desde su incorporación en Paseo Toyocan, pues está completamente cerrada y se prevé que bloqueen Avenida Lerdo una vez que lleguen al centro de la capital del Estado de México. Hay que tomar vías alternas. Se prevé que esto pues dure al menos hasta las tres de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!